Esto es un poco de... Cry Hola Estoy triste porque me he despertado y ya está Me he despertado Se llama Cry y hace chistes suicidas Luego se queja de que Youtube a él no le monetiza Pero eso a él le da igual porque le paga G2A Pero a él eso le da igual porque le paga G2A Hasta aquí este vídeo, muchísimas gracias a todos por verlo Espero que en este vídeo si te ha gustado, si te gusta mi contenido No olvides seguirme también en mis redes sociales Para enterarte de absolutamente todo lo que hago Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Que no sé de qué será ni cuándo será Pero espero que ven pronto Chao